¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la perspectiva respecto a esta cifra en particular? Muy buenos días. El Centro de Salud de Epidemiología, donde yo trabajo, ha hecho un estudio en Lima y Callao. Ha hecho un estudio de prevalencia con la finalidad de poder determinar qué proporción de la población se ha infectado por esta enfermedad. Este estudio lo que nos dice es que uno de cada cuatro personas no tiene anticuerpos contra este virus. Y de esas personas que han sido positivas en el estudio, más o menos el 50% no ha tenido síntomas. Y es un poco lo que nosotros también miramos cuando hacemos la vigilancia epidemiológica, donde entre 30 a 40% de las personas que son identificadas como positivas a COVID son asintomáticas. Y eso es clave porque a veces uno se confía y piensa que solamente los asintomáticos son los que contagian. Si no, también los asintomáticos pueden contagiar. Así que en todo momento hay que mantener las medidas preventivas. Sí, señor Munayco, hay mucha... Doctor Munayco, hay muchos cuestionamientos en torno a la cuestión de la inmunidad, ¿verdad? Que uno de cada cuatro peruanos tenga algún tipo de prevalencia de COVID-19 y haya sido asintomático, por ponerlo en alguna manera, significa que podemos alcanzar inmunidad de grupo. ¿Cómo funciona esto y cómo se utiliza esta información? Ok, la inmunidad de grupo tiene que ver mucho con las vacunas, pero generalmente esta inmunidad se considera en una población que es homogénea, en lo que se refiere a la transmisión. Pero sabemos que esta enfermedad, la transmisión es heterogénea, porque vemos que en algunos lugares es mucho mayor, en otros lugares es menor. Entonces, supuestamente para esta enfermedad se requiere que entre el 50 y el 60% de personas se infecten y generen anticuerpos para poder detener la pandemia. Pero ahora han salido otros estudios en los cuales dicen que no se requeriría tanto, como 50 o 60%, sino mucho menos. Pero todavía esta parte está en discusión en la medida de que este es un virus nuevo y recién estamos estudiando y aprendiendo cómo se va comportando en la comunidad. Doctor Monáico, precisamente entiendo que estos estudios observacionales sirven sobre todo de referencia, no para bajar la guardia, y eso tiene que quedar muy claro en la población. Pero poder anticiparnos a cómo reaccionar en función del sector salud exige acondicionamiento, exige disposiciones incluso a nivel regionales. ¿Qué nos permiten entonces, si vemos lo óptimo de estos estudios, ¿qué nos permiten a nivel de reacción? Sí, bueno, este estudio es clave porque primero nos va a permitir saber cuántas personas se infectaron o tienen anticuerpos contra esta enfermedad. Y según nos va a permitir saber qué proporción todavía de Lima y Callao es susceptible de enfermar. Y también nos va a servir para, cuando estén disponibles las vacunas, poder calcular qué proporción de la población se tiene que vacunar. Entonces, este estudio es clave para eso. Y vamos a hacer otros estudios, ya estamos conversando con la región Arequipa, con Piura y con Bucayari para poder repetir el estudio y que ellos también puedan determinar qué proporción se ha enfermado, qué proporción es susceptible y también puedan tener, poder facilitarles el cálculo de si hay una vacuna, cuánta su población tiene que ser vacunada. Doctor Monáico, según las proyecciones, aproximadamente cuántas personas tendrían que ser vacunadas. Y la otra consulta es, respecto a los estudios actuales, ¿existe alguna cifra que pueda determinar a cuántas personas aproximadamente contagia una persona sintomática? Bien, sobre el contagio de los sintomáticos, sí contagia en menor medida que los sintomáticos, pero el contagio también depende mucho de varios factores. Depende de qué tan cerca estoy de esa persona, depende de si uso o no uso mascarilla, depende de si me lavo las manos o no. Entonces ya los estudios dicen que si yo, si ninguno usa mascarilla, la posibilidad de contagio es de 90%, pero si los dos usan mascarilla, eso se reduce hasta menos del 5%. Entonces por eso es vital que la población continúe usando la mascarilla cuando se encuentre con cualquier persona. Así la persona no tenga síntomas, igual tenemos que usar mascarilla. Así lo conozcamos a las personas, es nuestro familiar o amigo, y vemos que no tiene síntomas, tenemos que seguir usando mascarilla, mantener el distanciamiento social. Porque justo es cuando las personas visitan a sus familiares, a otras personas, y creen falsamente que no están infectados, ¿no? Se quitan la mascarilla, están cerca, inclusive comparten los cubiertos, entonces ahí se incrementa el riesgo de infectarse. Por eso esto tiene que ser universal. Yo tengo que usar mascarilla con cualquier persona. Las cifras oficiales del MinSA señalan que aproximadamente el 4.5% de mortalidad para este virus en nuestro país. Esas cifras están sumamente elevadas comparadas a otros países. ¿Cómo se explican? Sí, bueno, sobre la letalidad, que es lo que usted está comentando, es importante tener en cuenta dos puntos importantes. Lo que se calcula ahora es la letalidad en función a los casos que puede tener el sistema de salud. Y si uno recuerda un poco, la letalidad es igual al número de fallecidos sobre el número de enfermos. Pero con este cálculo que hacemos, más o menos está entre 3% o 4%, y depende de las regiones también. Pero el problema de este cálculo es que no tenemos a todas las personas que enferman. Porque no todas las personas son detectadas. Entonces cuando se hace este ajuste por el número total de gente que está enferma, está la letalidad muy baja. El ejemplo de España. España también tiene una letalidad alta, pero cuando hizo el estudio de prevalencia, hizo el ajuste por cuántas personas realmente se han enfermado, la letalidad bajó hasta 1%. ¿Y se ha hecho ese cálculo en el Perú para tener el contexto y poder darle un mejor marco a esa cifra? Sí, bueno, nosotros hemos hecho para Lima y Callao porque en realidad en Lima y Callao es donde se ha hecho el estudio. Y la letalidad en Lima y Callao se reduce hasta casi 1%, tomando en cuenta la estimación de la población que puede haberse infectado. Pero eso no significa que este virus tiene una alta letalidad. Entonces necesitamos de todas maneras evitar que las personas se infecten, que es lo más importante. Porque el problema es cuando ya está infectado por diferentes factores, ya sea porque es mayor de 65 años, porque tiene una comodidad, se puede complicar. Pero lo más importante para evitar la mayor mortalidad es que la persona no se infecte. Entonces para eso las personas tienen que usar su mascarilla o su careta cuando van en un servicio de transporte y mantener su distancia y llevarse las manos, que son cosas claves. Eso es lo que no... lo que queremos es que no se enfermen las personas. Y eso es lo que tienen que... las recomendaciones que tienen que seguir. Y tenemos que insistir en esas recomendaciones, doctor Munayco. ¿Tienen algunos alcances sobre los últimos estudios que se han hecho utilizando el plasma de pacientes convalescientes? Bueno, no es mi área de trabajo. En la parte clínica no la veo yo más que toda la parte fibrilógica. Pero es bueno, el plasma es una alternativa. En Perú se está haciendo un ensayo clínico para realmente determinar la efectividad de esta nueva alternativa. Y yo creo que una vez que se termine este estudio nos vamos a poder saber realmente cuál es la efectividad y la utilidad de este plasma. En otros lugares ha demostrado que sí ayuda. Entonces, pero esperemos los resultados. Sí, en algunas regiones incluso. Así es, sí. Entonces, es importante. Ahora, si bien es cierto, hay muchos tratamientos que no tienen una evidencia suficiente, ¿no? El grupo de expertos del Ministerio de Salud recomienda, porque igual podemos usarlos para poder entender una alternativa para los pacientes de COVID. Bueno, doctor Munayco, finalmente de mi parte, ¿cuál es la evolución de un virus? Porque algunos científicos dicen que mientras más se reproduce o más muta un virus, llega a más personas, el virus desciende en su fortaleza, por así decirlo. Es decir, ya no es tan dañino. ¿Esto podría suceder con el COVID-19? ¿Hay actualización de estudios científicos respecto a este punto? Ya que al aumentarse los casos, algunos podrían pensar que el virus está debilitando. Bueno, sí, bueno, tiene razón. El virus generalmente se adapta para poder seguir permaneciendo en la comunidad. Hasta ahora no hemos visto que haya sucedido esto con el SARS-CoV-2, con este coronavirus. Pero igual se siguen haciendo los estudios para poder ver si es que hay alguna mutación o algún cambio en este virus. Pero lo más importante, y repito, es que mientras no haya vacuna, tenemos que seguir manteniendo nuestras habilidades preventivas. Es lo clave para no enfermar. Y en el caso de Loreto, se hizo un estudio también de cero prevalencia y se encontró que el 70% de la población ya había sido infectada por el SARS-CoV-2 y había desarrollado síntomas de COVID-19. ¿Este estudio se asemeja al que han hecho ustedes ahora? ¿Es información confiable? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, en realidad no tenemos muchos datos del estudio, pero sí he conversado con algunos colegas que han hecho. Es un estudio multietápico, diferente al que nosotros hemos realizado. Todavía este estudio tiene varias etapas. Están en su primera etapa, en su primera fase. Y van a tener que, con la información que se tiene, obviamente hay que interpretarla de una forma adecuada. El hecho de haber llegado al 70%, 71% no significa que el EPEB se va a detener. Y este estudio solamente se hizo en la zona urbana, que uno lo hace hecho en todo el departamento. Entonces eso tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar. Todavía la discusión existe actualmente sobre la inmunidad de rebaño, cuánto, cuánto se alcanzaría, cómo es. Entonces, mientras no esté clara todavía esta discusión, tenemos que seguir manteniendo las medidas para mentir. Bien, doctor Munaico, muchas gracias por la información. Alejandra, Pati, muy importante lo que menciona el doctor respecto al contagio que podrían generar los asintomáticos. Es importante que los asintomáticos o las personas que no presentan ningún tipo de síntoma también tengan mascarillas para evitar que puedan seguir creciendo los casos. Alejandra, Pati, esto es relevante realmente. Es una preocupación sobre todo ahora que se están difundiendo muchísimas reuniones, se están concretando algunos encuentros familiares y ahí viene el factor peligro. Así que estar alerta. Y no podemos relajar las medidas de seguridad. Así es, compañera. Vamos a ir a una pausa en Café con Noticias, pero vamos a volver con el ministro de Vivienda y el sector, de qué manera va a apoyar la reactivación económica, entre otros puntos. Volvemos.